que él renuncia a la restitución para avalar un golpe de estado, ¿verdad? Yo personalmente no he hablado con él, no sabemos la dimensión de lo que quiere decir la carta, pero nosotros, como sea, compartimos la carta, compartimos la provisión, cuando él manifiesta que los Estados Unidos, el gobierno de Obama, a través del Pentágono también, es responsable porque no se haya cumplido el acuerdo firmado entre Michele y el presidente de la AAPA, por la restitución de él. Es una carta muy clara, esperamos que el presidente Obama dé la respuesta, conteste la carta para conocer la responsabilidad de ellos y la decisión de ellos, la voluntad de los Estados Unidos para reentupir al presidente de la AAPA. Mientras ocurren estas confusiones...